Gracias, otra semana sin lluvias sobre la zona central del país y la sequía se extiende sobre importantes zonas de producción triguera del país. Realmente preocupa a los productores la falta de humedad en los suelos, aquí se ve perfectamente en el mapa, las lluvias estuvieron radicadas solamente sobre las provincias del noroeste argentino. En relación a las temperaturas, estuvieron por arriba de los valores normales antes de la entrada del frente frío, solo el sector este del país tuvo temperaturas por debajo de lo normal y una helada, el viernes como vemos acá, con valores importantes por debajo de cero, la primer helada importante. En relación al índice verde, estamos viendo rojos intensos que van apareciendo particularmente sobre la franja semiárida, sobre el centro y sur bonaerense, sobre también el sector noreste del país, zona chaqueña, regiones muy importantes de producción, como decíamos, tanto ganadera como agrícola, y vemos realmente condiciones que a esta misma altura del año superan la sequía del año pasado. Habíamos dicho el año pasado que el otoño había sido el más seco de los últimos 70 años. Hay registros ya de lluvia acumulada en este otoño que superan, es decir, que son menores que los registrados en aquella oportunidad. ¿Qué es lo que ha sucedido en Brasil? Bueno, lluvias sobre el sector triguero, cosa que se estaba esperando para poder iniciar la siembra sobre ese país. Y en relación a la zona norte, sin lluvias y, digamos, avanzando en las tareas de cosecha. En Estados Unidos, en tanto, el clima ha permitido avanzar con las siembras, siembras que estaban muy atrasadas en el caso del maíz, y ya, digamos, están en un punto porcentual similar al del año pasado. También con buenas expectativas de siembra de maíz sobre ese país. ¿Qué es lo que estamos esperando para Argentina en los próximos días? Lo vemos en el mapa. Prácticamente nada de lluvias, salvo en el sector de las provincias del NOA, en los próximos días. A partir del domingo, un frente frío ingresa por el sur, pero es un frente muy debilitado. Así que en su pasaje por el país, entre el domingo y el lunes, va a dejar algunas lluvias y lloviznas, pero mínimas en algunos lugares, lluvias que se podrán contar con los dedos de la mano, y realmente condiciones que se van agravando, como decíamos, minuto a minuto. Gracias. Seguimos con Infocampo.